Bueno, lo primero de todo agradeceros a los tres la presentación de un fin de semana diferente en la Escuela de Liderazgo porque por primera vez quienes son los actores principales de todo, en la logística, en la idea, en el diseño, son los mismos alumnos. Por eso era muy bonito que ellos sean los que se encarguen de presentaros en un evento que es especialmente bonito. Porque al final un fin de semana que habla sobre estética y creatividad, pues simplemente para que sepáis y para que todos nos metamos dentro de un contexto por qué este cultural con estos tres personajes que, bueno, toda vez que hemos escuchado los currículum vite, seguramente ya adquieren una entidad mayor porque conocemos mejor lo que han hecho y mejor les conoceremos después de estar charlando con ellos. Tiene mucho sentido, ¿por qué? Porque al final ayer por la noche os habéis dedicado a hablar de estética aplicada, bien, de cara a lo que va a ser la experiencia mañana con los niños con riesgo de exclusión social, intentando ver cómo el arte puede ser un elemento de lucha contra la exclusión social. Pero ciertamente, como es un programa universitario, no podía faltar una referencia académica y por eso esta mañana hemos tenido una conferencia de la estética como una rama o una disciplina de la filosofía, entendiendo que el arte no es un entretenimiento, sino que responde, en última instancia, a una inquietud humana. Y es por ello por lo que, nada, simplemente y muy rápidamente sería interesante intentar conectar las dos realidades. Esta mañana se hablaba, cuando se habla del arte, de la estética, de un previo que es la imaginación y la experiencia estética. O sea, comentaban rojo y negro, ¿no?, Stendhal, cuando decía la señora Renault que no sabía explicar lo que le pasaba porque no había leído novelas. En ese sentido, de qué manera la literatura, en este caso, pero el arte en general, nos permite seguramente comprendernos más a nosotros mismos. Y esto ha sido algo de lo que ha hablado el metafísico que nos ha venido a hablar. También hablaba de teoría de la estética, intentando explicar que a la hora de aproximarnos a una obra hay cuatro teorías. Una de ellas es la teoría del productor, intentando entender, y en ese sentido es el tema de Lacan, de que la obra es el espejo que produce el artista para conocerse mejor. Entonces podemos intentar encontrar una obra solamente de esa perspectiva, de quién la hace. Podemos entender también la obra desde la obra en sí misma, es decir, la obra como autorreferenciada. Y ahí nos moveríamos en algunas teorías como el New Criticism o el formalismo ruso. Cuando hablábamos, por ejemplo, de la tercera posibilidad es la del receptor. Y en ese sentido, como hay que entender todo un contexto sociohistórico que permite comprender la obra, que cada vez es nueva porque el receptor siempre es diferente. Y en ese sentido también tiene algo de clásico. Y ahí entraríamos, por ejemplo, con las estructuras o los análisis más marxistas, por ejemplo. Pero al final el ponente hablaba de una cuarta y decía, bueno, esa es la mía, que es la hermenéutica, en la cual es intentar poner en diálogo a esos tres elementos. Claro, y ahí es cierto que nos podemos encontrar con nuevas realidades dentro del arte que merecen un diálogo. Claro, el diálogo con el artista. De hecho, ahora sí entendemos un poco más el hecho de que seáis aquí. Terminaba el ponente diciendo que, haciendo una distinción entre la diferencia que había entre el modernismo y el posmodernismo. Claro, el modernismo tiene que ver, por ejemplo, con Wilde, es decir, al final todo tiene un sentido. En el sentido de Wilde, la belleza otorga sentido, por ejemplo, a la vida. Pero en el posmodernismo nos encontramos un poco más perdidos. Foucault, que decía aquello de que el sujeto es pura sujeción. Al final todo es una asociación de sucesiones. Y terminaba hablando de Warhol diciendo, mirad solamente la superficialidad de mi obra, detrás no hay nada más, ese soy yo. En ese sentido ha sido muy interesante. Y a partir de ahí, el diálogo que se ha abierto sobre el artista, sobre la innovación, sobre qué es arte, sobre los marchantes y los galeristas, sobre una asociación de cosas que seguramente aparecerán aquí, no sé quién, para desvelar. Pero lo que sí que es cierto es que hay una cosa bonita. Y es que creo que hemos estado en una conferencia universitaria muy potente en la que era imposible hablar de estética sin hacer referencia a los artistas. Por eso tenía sentido dedicarle una tarde a hablar con artistas, invitaros aquí. Y por ello os agradezco mucho la presencia, pero sobre todo, quien ha hecho esto posible. Y quien hace esto posible son ya unas amigas de la ELU, que son Violeta Dávila, Patricia Villalobos, que son las profesionales que están detrás de Cultural Plans. Y es que ya contamos con ellas el año pasado para entender cómo alguien es capaz de hacer de su vocación o de su pasión, como es la cultura, también su profesión. Puede ser como una profesión asociada directamente al periodismo, algo por el estilo, pero sobre todo se puede hacer directamente montando algo tan original, tan diferente y que aún a tanta gente, tantas tardes en Madrid, como es Cultural Plans. Salió de vosotros, los chicos, el decir queremos contar con artistas. De nosotros salió la posibilidad de decir, oye, ¿por qué no contar de nuevo con Cultural? Y de esa manera hoy nos encontramos aquí en este contexto. Con lo cual, gracias a vosotros, pero también gracias por supuesto a Patricia, gracias a Violeta por haber permitido que eso suceda. Con lo cual, te cedo la palabra antes de que se la cedamos a nuestros artistas. Bueno, buenas tardes. La verdad que estoy encantada de volver a estar aquí con vosotros. Tengo un recuerdo, bueno, tenemos un recuerdo buenísimo del año pasado, del encuentro que tuvimos y que organizamos aquí, además, en este mismo auditorio con Benjamín Prado. Y la verdad que yo lo he contado muchísimo este último año, que me fui a casa muy asombrada con, bueno, sobre todo con vuestros perfiles, ¿no? Cómo completáis la excelencia académica con el humanismo. Nos fuimos a casa con esa sensación de asombro ante vuestra participación, vuestro entusiasmo. Así que la verdad que cuando me volvió a llamar Pepelu y me contó un poco la idea del fin de semana, bueno, me hizo mucha ilusión y me divirtió mucho la idea de juntar a tres representantes del mundo del arte en sus distintas disciplinas y confrontar sus visiones del proceso creativo. Muchísimas gracias a Marta, a Miguel y a Ricky por haber respondido a mi llamada. Y, bueno, la verdad que cuando Pepe Lu me propuso el tema y pensar en los distintos artistas, sobre todo en literatura lo tuve muy claro, ¿no? Mi primer nombre fue Marta Sanz. Yo soy bastante grupi de Marta, la verdad. La he liado varias veces ya para protagonizar distintos cultural plans. Nada más ganar el premio Herralde con Farándula. Y recientemente, bueno, hace unos meses antes de verano, cuando publicó Clavícula. Y la verdad que es que la admiro muchísimo y me apetecía mucho que la conocierais en la distancia corta. Pues, porque me atrae mucho su ingenio, su agilidad mental, su cercanía y su compromiso con la literatura. Y, bueno, como esto es un poco de esto iba al fin de semana, me... Con esta presentación ya voy a quedar fatal. Cualquier cosa que haga ya no va a estar a la altura. Nada, nada, ya veréis que me quedo corta. Y, bueno, recientemente tuvimos a... De hecho, justo antes de Navidad tuvimos a Miguel del Arco, que yo no le conocía personalmente. Y lo tuvimos con motivo de... Bueno, estaba dirigido... Bueno, acababas de estrenar arte de la famosa obra de Yasmina Reza en el Teatro Kamikaze de Paón. Y la verdad que pasamos una tarde fantástica con él. Nos habían dicho que era una metralleta. No, 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 no quedó claro por qué. Ya lo veréis, es una persona muy brillante. Y tiene una historia detrás, además, con el... Que me encantaría que la... Bueno, hemos traído un vídeo. La aventura en la que se ha metido con el Teatro Kamikaze. Y lo que además ha sido Premio Nacional de Teatro este año. Y es una aventura que ya os contará. Pero que tiene un meritazo tremendo. Y que está apostando por un teatro comprometido y de calidad. Y bueno, pues ese encanto y eso que nosotros vivimos también quería que estuviera presente aquí. Y bueno, a mí me inspiró particularmente. Y por eso se lo propusimos a Pepe Lu. Y finalmente, Ricky, que no hemos hecho ningún cultural, pero tenemos una amiga en común. Y en esa búsqueda de traeros a alguien muy atractivo del ámbito de las artes... Bueno, pero muy atractivo de las artes plásticas. Pues tanto a Pepe Lu como a mí. Que a Pepe Lu además, como sabéis algunos, es un amante de la ilustración. Nos pareció que tenía un perfil fascinante. Pues ya veréis, tiene incontinencia creativa aquí el amigo. O sea, hace de todo. Es ilustrador, es poeta, es músico, hace pelis, short films, no sé. O sea, tiene la verdad que nos dejó bastante maravillados. Y bueno, nos pareció muy divertido este encuentro entre ellos. Y espero que una vez más lo disfrutéis. Para no enrollarme, explico directamente el formato que vamos a seguir. Vamos a preguntarles, antes de que daros el paso a lo que es la mesa redonda o el coloquio. Les vamos a hacer dos preguntas en bloque a cada uno de ellos. Para que los contextualicemos con su biografía y centremos mejor el debate que es el arte y el proceso creativo. Entonces, no sé si quieres que empiece yo. Les hacemos estas dos preguntas. Empezamos con Ricky. No sé si vamos a tener directamente... Vamos a poder ver, pero lo va a explicar Ricky mejor. Vamos a tener su obra detrás. Y las dos preguntas son... ¿Cómo alguien convierte del arte un oficio, su profesión? Y en qué consiste, en sus propios casos, el proceso creativo. Entonces, les cedo la palabra a ellos. Bueno, buenas tardes. Tenemos aquí imágenes. Yo os voy a responder estas preguntas de forma retórica. Y voy a contaros un poco una experiencia que me pasó, que me llamó una persona muy cercana, para preguntarme cuánto tiempo se tardaba en ganar dinero a partir del arte. Porque él estaba trabajando en la SEAD y como de pequeño había dibujado, me dijo, bueno, tú que vives de eso. Y digo que era muy, muy cercana. Y no supe qué responder. Y no supe qué responder principalmente porque considero que para... Ahí está expresión, ¿no? Tiene talento, ¿no? Pero qué es lo que no tiene, ¿no? Y a partir de esa premisa de despojarse de cosas, he creado una pequeña presentación que la vamos a ver en cinco minutitos. Podemos... Voy a hacerte así. Bueno, entonces, yo lo primero... Sí, podemos pasar ya. Lo primero que hice fue renunciar. Digamos, yo me fui de casa muy joven. Muy, muy, muy joven. Y siento que de alguna forma es un proceso esta cosa de no hacer las cosas en base a gustar a tus padres, a tu núcleo familiar, ¿no? Que es muy bonito, pero también es una losa muy, muy pesada, ¿no? Para mí también fue una gran liberación, ¿no? Como cortar ese cordón ubilical, ¿no? Digamos, paterno filial, ¿no? Son todo imágenes de cosas que no tienen... Me parecía divertido. Vamos a ir. Y la otra cosa que hice cuando... Bueno, yo hice telecomunicaciones. Porque de pequeñito me gustaba mucho dibujar robots. Me pasaba la vida dibujando robots. Y pensaba que me gustaban los robots. Y mi padre me dijo, ¿y por qué no te metes en telecomunicaciones? Y dije, ¿y eso qué es robot? Y dije, pues sí. Y luego, estudiando esto, me di cuenta que eran hacer robots, pero por dentro. Y a mí me gustaba mucho dibujarlos por fuera, ¿no? Entonces, cuando acabé, que entendí que lo que tenía que hacer era dibujar más que hacer robots. Me fui de casa, muy jovencito. Y me metí en una... Vivíamos en una comunidad. Una comunidad muy alternativa en la que rompimos lazos prácticamente con todo. Y de alguna forma había una mirada. Una mirada casi como en la que estaban ellos y estábamos nosotros. Aún sin entender quién eran ellos y quiénes éramos nosotros. Pero digamos que ese fue un poco mi caldo de cultivo. Y desde donde también he aprendido muchísimas cosas. ¿Qué es lo que me ha hecho? Una de las cosas que aprendí es a desconfiar, ¿no? Desconfiar de las cosas preestablecidas. Esa imagen me hace gracia porque es un cuento que hice hace tiempo. Pero para mí representa muy bien algo que yo le llamo la mirada del antropólogo, ¿no? Que es como la de observar las cosas desde una especie de no dar nada por sentado, de analizarla como si tú no tuvieras ningún vínculo con ellas, ¿no? Obviamente desde el cuestionamiento, desde la posibilidad incluso de interceder con ellas, de rehacerlas, de reconstruir las cosas, ¿no? Para mí esta es una de las principales premisas, por lo menos que tiene mi proceso creativo, ¿no? Que es la de observar las cosas y diseccionarla. Por ejemplo, ahora puedo ver que no sois humanos, sois como... Hay una gran masa azul que son los asientos y hay como colores, tonos ocres, que a lo mejor esto si es en verano los colores cambiarían. Y eso sí es una mirada subjetiva, digamos, de la realidad, ¿no? Luego me metí en una escuela de cómic, porque, bueno, es lo que yo conocía, los cómics, y me di cuenta que no era mi lugar en el mundo, ¿no? Principalmente porque también esa escuela, en aquel momento oportuno, digamos, circunstancial, lo que me pedían que hiciera, lo que sugerían que hiciéramos, no iba en absoluto con mis intereses narrativos, ¿no? Y entonces era como una réplica de cosas un poco para mí, un poco rancias. Bueno, la cuestión es que lo dejé, hice un año y lo dejé ahí y me fui a... Esto es un gif animado. Y me fui a vivir a Sevilla, así como un arrebato, ¿no? Y yo tenía 19 años por aquel entonces. Y para mí Sevilla fue alejarme de todo, o sea, de todo, de mi familia, de mi nueva familia que había construido, del mundo del cómic, me alejé absolutamente de todo y fue como muy, por un lado, doloroso y por otro lado también muy gratificante la idea esta de rehacerse, de hacer una especie de reset, de desaparecer, ¿no? Me gusta mucho esta imagen, por antigua ya, pero me hacía gracia, ¿no? De desaparecer y de, bueno, de hacer una tábula rasa, ¿no? Otra de las cosas que también me deshice de ellas fue de la... Yo estudié en un colegio cristiano, digamos, y decidí que no quería tener una divinidad, digamos, superior o por lo menos que no me parecía justa y que no necesitaba esa imagen, esa presencia, de la misma forma que he ido también desprendiéndome de otras presencias superiores, ya sean religiosas o no religiosas. Luego abracé también la mística, ¿no? Porque, claro, casi siempre todo es intercambiable, ¿no? Y entonces, en vez de ver a Dios en el cielo, empecé a ver a Dios en todas partes. No, pero sí como todo el aura, tal... Y me di cuenta que en el fondo había hecho una... Había reemplazado una cosa por la otra, ¿no? Y que en el fondo está bien. Yo respeto cada uno que tenga la mística y la creencia que le dé la gana, ¿no? En mi caso, a mí me parecía mucho más fascinante un mundo en el que las cosas no tuvieran un nombre predeterminado, ¿no? Que cada uno creyera y que al día siguiente, pues, donde estaba Dios, ahora ya no está. Y me parecía como mucho más bello y mucho más interesante, ¿no? Como prescindir de esta especie de gran cordón ubilical, ¿no? Una de las cosas que también he experimentado, yo cuando estudié ilustración en la Masana, donde después fui profesor. Yo tenía, pues, varios profesores, pero había una figura que para mí era como la figura del mentor, ¿no? Luego es, se convirtió y sigue siendo un gran amigo mío. Y para mí, no sé si os ha pasado tener un testigo en vuestra vida, ¿no? Que de alguna forma casi que todo lo que haces ya no era para gustar a tus padres, porque eso ya lo habíamos quitado, era como para gustarle a él, ¿no? Para ver qué opinión tenía, si le había gustado o no, ¿no? Es como, de alguna forma, sí, una especie de figura pontífice, ¿no? Y fue bonito darme cuenta, y además no hace mucho, que está bien que mi camino ya no ha acogido su camino, ¿no? Y que la mayor parte de cosas que muestro ahora mismo ya no es de su agrado, ¿no? Y es bonito también sentir eso, decir, bueno, ya está, ahora ya no hay nadie en tu camino por delante, no hay ninguna referencia, entonces ya eres absolutamente libre para poder experimentar y equivocarte y fracasar. Esta es una... Bueno, viene un poco de lo mismo, ¿no? Viene un poco a partir de... Esta es una imagen que yo creo que con esta imagen, no fue con esta, fue con esta idea, o... Yo decidí hacerme ilustrador, yo tenía muy pocos años, no sé, cinco o seis años, y en una revista que no sé si aún existe, creo que sí se llama Mundo Interesante, no sé si... Había una imagen que era parecida a esta, ¿no? Y yo siendo niño me quedé mirándola pero mucho tiempo porque no la entendía y a la vez sí que la entendía, ¿no? O sea, no entendía por qué no se caía y a la vez esta fuerza, digamos, está... Él está haciendo fuerza con el brazo, entonces tiene sentido, ¿no? Y esta paradoja es la que creo que despertó en mí, siendo muy pequeñito, como... Yo quiero hacer estas cosas, o sea, quiero construir estas nuevas realidades, ¿no? nuevas formas de ver el mundo desde esta agitación mental, ¿no? Y entonces las cosas me fueron bastante bien, siendo bastante joven, pero yo tenía todavía una pátina, digamos, de una especie de melancolía prefabricada, de nostalgia, de tiempos que nunca he vivido, de lo antiguo, de esta cosa de los elementos poéticos per se, ¿no? Como el gramófono, las texturas de la pared, todo esto que jamás vivimos por lo cual son perfectas, ¿no? Hasta que incluso era una señal de mi identidad, ¿no? Como, mira, el anticuario, ¿no? Y decidí dejar de utilizarlas porque me parecía fácil encontrar la poesía en elementos que por sí ya son poéticos, ¿no? Me parece más bonito y un reto mayor buscar la poesía en una dispensadora de latas de Coca-Cola, ¿no? Ahí es donde hace falta la poesía y no en donde ya está, ¿no? Luego, porque tenía bastante mano con el dibujo, mucha gente cuando veía mis imágenes lo primero que decían es ¡Oh, qué bonito! Y era como, bueno, si lo dice una persona está bien, pero cuando lo dice tanta gente y dicen exactamente ¡Oh, qué bonito! Sientes que algo no estás haciendo bien porque no están mirando, a lo mejor, el concepto que hay detrás, el mensaje y se quedan con una especie de, bueno, en una fascinación por la belleza plástica, por los colores, que eso también es otra, decían ¡Los colores! Pero, ¿los colores qué? Decían, los colores, como ¡Qué bonitos son los colores! Bueno, sí, pero... Entonces, de alguna forma, inconscientemente, renuncié a buscar esta especie de belleza empática, digamos. Busqué, digamos, mi propia belleza gráfica, ¿no? He sido profesor de técnicas, de ilustración, durante ocho años y siempre me ha gustado mucho después de aquello que hemos visto empecé a hacer cosas más, un poquito más experimentales, digamos. Y me ha interesado mucho experimentar con la técnica y los alumnos, yo se la enseñaba, decía, mirad, y si cogéis aquí monotipia con no sé qué, con tinta de linorio, con un cristal, no sé qué, me decían, ¿cómo se llama esta técnica? Y nos la inventábamos en las clases, ¿cómo se llamará esto? Y me parecía también un ejercicio, una declaración de intenciones, desvelar los secretos de las técnicas, porque me parecía también poético ir quemando las naves y quemando los puentes a tu paso, porque obviamente si tú le enseñas una técnica a alguien es muy probable que la empiece a utilizar, por lo cual ya no tienes la primicia y lo cual me obligaba a mí a seguir investigando y experimentando y despojándome de cosas. Y yo crecí en un contexto cultural en el que había que, o sea, lo peor que podías hacer es que fueras comercial, ¿no? O sea, todo tenía que ser raro, tenía que ser diferente, tenía que ser experimental, tenía que ser como rompedor y de alguna forma también para mí fue muy liberador romper con esta idea de ser rompedor, ¿no? Con esta especie de falsa idea de la originalidad, de ser único y de alguna forma creo que Abra hace otra forma de ser mucho más honesta, ¿no? Y si a veces pedía algo clásico, pues se hace clásico. Esto es Tuche, que es un libro que antes se ha mencionado. Es un libro digital, interactivo, animado, que para mí fue muy importante, primero porque hablé sobre todas las rupturas emocionales que he tenido en mi vida, hice un solo libro con todo eso, ¿no? y es un libro del desamor, ¿no? Pero lo que más, bueno, aparte de eso, lo que me parece interesante es que fue el primer concurso del libro interactivo, animado, digital, etcétera, etcétera, que nadie sabía cómo hacer, de hecho, yo empecé por casualidad a investigar eso, mi mentor precisamente me pasó unas bases de un concurso de México y fue una experiencia muy bonita la idea de romper con el papel, ¿no? a nivel narrativo y descubrir narrativas animadas, interactivas, etcétera, ¿no? También fue muy bonito, digamos, desbrozar ese camino, ¿no? No sé si me estoy alargando mucho, no, vale. Otra de las cosas que me interesa es como romper con el texto, ¿no? Como ilustrador, en este caso, ellos me pasan el tema, como hablaremos un poco de Trump, de las barreras que están poniendo a nivel económico, yo les paso una imagen y ellos lo que hacen, aquí lo hicieron por primera vez, lo han hecho muchas veces, es ser literal con mi imagen, ¿no? Entonces ponen alambradas al comercio mundial, ¿no? Yo siempre que me ha parecido que el texto para mí es un punto de partida, es una especie de, bueno, es una especie de apunte en el que después la imagen tiene que ir hacia otro lugar y no quedarse como acompañando, Creo que tanto texto como imagen tienen su propio espacio y no tiene mucho sentido, ¿no? Como en el teatro, igual, dos personajes juntos en escena no tienen tanta fuerza como tú ahí, yo aquí y entonces manejamos el cotarro, digamos, ¿no? En la escuela en la que estudié en la Masana me enseñaron que era una escuela una escuela del dolor, yo la llamo así porque era dura y te enseñan a que cada línea tiene que tener un sentido, ¿no? Es decir, ¿por qué vas a dibujar esta línea, no? Y esta otra, ¿por qué, no? Y eso me hace pensar que creo que para el acto creativo para crear, creo que el mayor enemigo es entre otras cosas el mecanismo, la mecánica, ¿no? La mecánica del dibujo, o sea, yo creo que un mal dibujo muchas veces estropea porque la mano tiene una autonomía propia y está como poseída, podemos pasar, y también, esto es un gif que va muy rápido, y también hay algo mucho más peligroso que es la mecánica de los lugares comunes, ¿no? De las asociaciones de ideas que ya están generalizadas y que si yo digo calor alguien dice fuego y es un poco esto, estos terrenos en los que, bueno, el mercado, digamos, también quiere, busca, que también la pregunta sobre cómo hacer de tu arte una profesión es un poco delicada, parece que la voy a responder, no la voy a responder, no, es un poco delicada porque precisamente el mercado muchas veces no busca el arte sino que busca el producto y entonces lo que busca es cosas que recuerden a otras cosas que ya hemos visto, es una recreación constante, ¿no? En ese sentido mis intereses como autor, como ilustrador o como lo que sea son frontalmente opuestos a los intereses del mercado porque a mí me interesa generar algo nuevo y el mercado lo que me interesa es, pues si el artículo habla de París pon la Torre Eiffel y dices ya pero que eso se ha hecho muchas veces y entonces el cliente hace así y se volverá a ver, ¿no? Para mí un encargo como en este caso son encargos de economía son son muy interesantes más allá del trabajo propio porque porque cada encargo para mí es como ser un detective una especie de caso y tienes como que el propio el propio tema te induce a investigar y a llegar hasta una especie de conclusión en forma de imagen. Bueno, el tema del ego el tema del ego que en el fondo también si hemos hablado de alejarse de cosas creo que también mientras que también para el arte hay que acercarse a uno mismo de alguna forma hay que tomar una distancia sobre todo en lo tocante al juicio y yo a veces me siento como una especie de medium en el que me poseo por ideas y las voy traduciendo pero como si no fuera conmigo ¿no? Bueno sí en realidad aquí podría extender más pero no lo voy a hacer vamos a pasar la imagen sí y esto es una a nivel técnico cuando una imagen no funciona hay muchas veces una tendencia a añadir más cosas por si de repente si le meto este destello y mi consejo siempre es el mismo es como si no funciona quítale cosas y quítale hasta que la imagen desaparezca hasta que ya no quede nada normalmente solemos construir sobre bases que a veces no son tan sólidas bueno esta cosa de quitar antes que añadir otra cosa que también me prometía a veces no cumplo que es así como los juegos formales las asociaciones formales están muy bien para mí son el equivalente a los juegos de palabras que son cosas que son destinos como conocidos son chascarrillos a veces no puedo evitarlo y me salen pero promesas que luego incumplo son la de hacer otro tipo de asociaciones más que las formales ¿no? otra de las cosas que también me prometí hace tiempo que entendí que la tragedia en sí ya no es ningún valor que da la sensación de que no, es que esto es serio deberías de respetarlo mucho más que la comedia ¿no? creo que en el fondo hay que disfrutar y creo que se basa en eso ¿no? todo o sea más que de sentir placer de sentir una satisfacción como creador y tomárselo un poco como un chiste que es un poco la vida ¿no? estamos aquí para pasarlo bien y hace yo hace tres años que vine a Madrid y creo que esta experiencia tres años y pico ya hizo que me decidiera a anotar todo lo que pensaba ideas en libretas también mi relación con el mercado era un poco tensa digamos porque mis intereses iban por otro lado que el mercado que lo que me pedía el mercado y empecé a anotar hasta que finalmente autoedité un libro que para mí ha sido como romper una piñata ¿no? porque o sea lo hice todo o sea decidí todo el tipo de papel escribí no sé qué tal para mí también fue un punto de partida de una especie de experiencia nueva de aventura nueva es un libro que bueno que estoy vendiendo yo y que va bien o sea que realmente se puede vivir autoeditando y a partir de esa experiencia creo que ahora no sé si has acabado el vídeo bueno a partir de esa experiencia y acabo quise presentar este libro paralelamente a eso tenía un grupo de música aunamos todo e hicimos un espectáculo como una especie de un cabaret musical algo un poco extraño y la experiencia fue tan buena que de repente se despertó en mí la necesidad de hacer cosas escénicas de romper digamos con el papel con la pantalla y abrazar un poquito lo presencial abrazar el aquí y el ahora la relación directa con el público no sé si podemos es un vídeo que dura un minuto y algo dos minutos como mucho es un espectáculo nuevo que he escrito y he dirigido este es mi último aliento tenemos que ser precavidos bebés ansiosos por un futuro lleno de paz y amor una historia muy lejos de la escena del crimen una historia patética inmoral y vergonzosa paramos a tomar algo y después seguimos por ahí ves seguimos bajando mírate ahora yendo al supermercado a comprar bastoncitos de las orejas ¿qué cojones era ese puntito? la vida es un constante déjà vu un veneno potentísimo infalible lo he comprado en la divi yo soy heterosexual yo soy bastante heterosexual pero a un elfo a un elfo me lo follaba proyectó la nada solamente había que comer con naturalidad por favor déjame déjame te echo mucho de menos no puedo ni ser que quiero que quiero ¿qué huevos hay que tener para confesar esas cosas Simón? la vida me respal y en una segunda escribió la palabra licencias poéticas etcétera 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 ya lo he dicho me siento más tranquilo bueno no sé si funciona si no me escucháis no bueno con esta introducción de Ricky que además yo creo que ya lo conocéis bastante bien le doy la palabra a Marta ¿quieres que te recuerde las preguntas? no 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 hace falta y además ya después del repaso que ha hecho Ricky creo que hace mucho tiempo y no es por adularte y no es por halagarte que no escuchaba un discurso sobre sobre el trabajo del creador del constructor del productor de como lo queramos llamar con el que me haya sentido tan identificada con lo cual creo que ahora ya lo que va a hacer es llover sobre mojado porque yo hay muchas de las cosas que ha comentado Ricky en las que estoy tan absolutamente de acuerdo que esto va a ser redundante y aburridísimo pero bueno vamos a intentar que no lo primero de todo por supuesto es agradeceros a vosotros que estéis aquí para mí es admirable que personas de vuestra edad estén aquí un sábado por la tarde para hablar de ética, estética producción, consumo autobiografía y artes escénicas o sea yo a vuestra edad un sábado por la tarde os aseguro que hubiera hecho otras cosas otras cosas radicalmente diferentes y luego por supuesto pues agradecerle a Pepe Lu su hospitalidad y siempre a Violeta y a Patricia con quien yo me siento muy a gusto en los cultural plans a Ricky yo había visto sus ilustraciones fundamentalmente en el salto creo que yo te he visto en el salto no pues cuál es el del dinero la vanguardia la vanguardia eso es y con Miguel tenía muchas ganas de coincidir porque para mí desde que vi el juicio una zorra te convertiste en un referente de lo que es la manera que yo tengo de entender el teatro y de las cosas que a mí me gusta ver en el teatro bueno yo lo primero que os tengo que decir es que para mí el proceso el proceso creativo o el proceso constructivo a mí me gusta más llamarlo constructivo porque me pasa un poco lo mismo que a Ricky yo me pretendo apartar de cualquier tipo de concepción de lo estético o de lo artístico que se relacione con esa especie de presuposición romántica de que los artistas son seres humanos tocados por el dedo de Dios que están más allá del bien y del mal y que de repente tienen una iluminación o epifanía y una musa les sopla al oído algo interesante para regalárselo al mundo yo no parto de esa concepción de mi trabajo yo creo que hago un trabajo yo creo que tengo un oficio yo creo que mi oficio consiste básicamente en observar en trabajar con las ventanas abiertas en asumir todas las interferencias en procesar el dolor y no hacerlo siempre de una manera triste o sea porque yo creo que en las cosas que yo escribo el dolor es algo básico es algo que me mueve y cuando hablo hablo de dolor os hablo de dolor en un sentido literal pero también os hablo de dolor en un sentido figurado cosas que te inquietan preguntas que te suscita la sociedad en la que estás viviendo asuntos que miras que para ti están radicalmente mal y que te provocan malestar y que te provocan inquietud y a partir de ahí busco las mejores palabras para contar las cosas y las palabras que busco para contar las cosas no son siempre las mismas yo creo que cada historia cada pulsión cada eso cada incertidumbre ha de buscar su propio lenguaje entonces por lo menos para mí en el arte en general y en la literatura muy en particular no hay recetas cuando la gente va a los talleres de escritura y dice cosas como no utilices adjetivos depende cuando dicen yo que sé intenta alejar tu lenguaje de unos códigos estereotipados depende a lo mejor lo que yo quiero contar tiene que ver con unos códigos estereotipados entonces yo en eso les insisto siempre mucho a mis alumnos tú has de buscar para cada historia para cada pulsión para cada emoción tu lenguaje y el lenguaje que busques es una manera de siluetear probablemente los fantasmas con los que habitamos en una realidad esas ideas que tenemos tan absolutamente naturalizadas que para nosotros ya no significan nada o no las vemos y entonces necesitamos del trabajo con el lenguaje para darle forma a eso a eso indefinido entonces a mí me interesa mucho una literatura que hace visibles las cosas visibles que ya no queremos ver yo parto un poco de esa base y eso puedes siempre para mí tiene una raíz dolorosa pero puede cristalizar en un tipo de lenguaje o en un tipo de historia radicalmente divertida o satírica una cosa que comparto mucho de lo que ha comentado Ricky es que dice que a él en la escuela le enseñaron que cada trazo tenía un sentido yo también creo que en los textos literarios normalmente lo que hacemos es no dar puntada sin hilo cuando yo en un texto literario decido poner en una esquina un jarrón o poner en una esquina un jarrón de china o poner en una esquina un jarrón de china azul a lo mejor el referente de la realidad es exactamente el mismo pero el significado en el texto literario por haber utilizado unas palabras u otras no lo es el significado literario cambia esto desde mi punto de vista se relaciona con la idea de que el fondo y la forma en el arte son dos nociones absolutamente indisolubles igual que son dos nociones absolutamente indisolubles la ética y la estética hay un director de cine francés que yo admiro mucho que se llama Jean-Luc Godard que decía que el traveling es una cuestión moral toma ya yo lo creo o sea yo creo que por ejemplo cuando en un libro estoy utilizando una enumeración de cinco folios esa enumeración de cinco folios yo ya no la estoy utilizando porque se me haya ido incontinentemente la mano y diga que bien me lo estoy pasando enumerando durante cinco folios sino que esa enumeración tiene que ver con que estoy trabajando con un texto satírico y el texto satírico se relaciona mucho con las exageraciones y las hipérboles y entonces la hipérbole y la exageración cristaliza eso en una manera de utilizar los recursos retóricos que me lleva a extremarlos hasta hasta sus últimas hasta sus últimos límites y hasta sus últimas consecuencias entonces esa es mi manera de concebir un poco mi trabajo mi proceso creativo en definitiva se trata de sacar lo que tienes dentro objetivizarlo a través de una manipulación de los artificios y de la retórica del lenguaje y convertirlo en un objeto que en este caso es un texto que puede ser descodificado que puede ser interpretado por los receptores que sois vosotros y aquí quiero hacer una diferencia yo como escritora tengo conciencia de mis receptores yo como escritora sé que vosotros estáis al otro lado y que sin vosotros todo lo que yo haga será un acto de onanismo esto no quiere decir que yo sea una escritora comercial yo no soy una escritora comercial porque yo no me siento una escritora complaciente yo no escribo las novelas que escribo ni escribo los poemarios que escribo para recrear como muy bien ha dicho Ricky cosas reconocibles que no os saquen de vuestro espacio de confort y por las que podáis pasar como si no hubiera pasado nada en la vida a mí me interesan los textos que son y voy a utilizar una metáfora de Kafka muy bestia los textos que son como un hacha que te parte el cráneo en dos Kafka era un poco exagerado todo hay que decirlo ya sabéis que tuvo una vida complicada no le fue demasiado bien y tendía bastante a dramatizar pero yo creo en lo que decía Kafka a mí los textos que me interesan son esos textos que una vez que los he leído han ensanchado de alguna manera mi visión del mundo han modificado mis prejuicios han modificado mis esquemas mis esquemas de conocimiento entonces no me interesan los textos que me pasan la manita por el lomo no me interesan los textos que están únicamente concebidos para complacerme para para contarme cosas que yo ya sé y que me hacen sentirme inteligente y que me adulan como receptor y que me tratan finalmente como un cliente que siempre tiene razón entonces por eso yo os digo que tengo conciencia del receptor y sé que cuando escribo un texto literario vosotros estáis al otro lado y al final sois los que dais sentido a esa incertidumbre que yo he querido comunicar a través de las palabras y de la literatura pero eso es muy diferente a que yo os considere un cliente para mí no es lo mismo un lector que un cliente son cosas diferentes luego tengo una visión de la literatura en la que naturalmente el lenguaje para mí es un instrumento de comunicación pero también es un instrumento de conocimiento yo cuando escribo dependiendo del texto que escriba dependiendo de las palabras que tenga que buscar que pretendo que sean siempre diferentes porque quiero contar historias diferentes yo por ejemplo desconfío mucho de esos artistas que van buscando solo un estilo o solo una voz yo desconfío mucho de los artistas que hacen de su estilo una marca reconocible que convierten su estilo en un eslogan a mí me interesan los artistas versátiles los artistas que son capaces de estar permanentemente experimentando no en una pretensión de originalidad continua que es absurda pero si en una pretensión de no estar repitiéndose eternamente a ellos mismos entonces a mí esto es algo que como persona que se dedica al oficio de escribir me interesa muchísimo y luego ya en el anecdotario en la parte anecdótica de como yo me convertí o no me convertí en escritora y todas estas cosas yo tengo que confesar que tuve mucha suerte porque yo nací en el seno de una familia donde tenía una madre muy lectora y aparte de muy lectora yo tenía una madre lectora iconoclasta es decir todos los libros que le gustaban a todo el mundo a mi madre le parecían un horror y lo decía en voz alta y lo manifestaba y decía la loca de Madame Bovary que tía más pedorra a quien se le ocurre por favor que atolondrada y tal y yo escuchaba esto con no sé con cinco años mientras otras mujeres leían con devoción casi fanática Madame Bovary y me parecía un punto de vista interesante mi padre pintaba mi padre escribía poemitas los objetos más preciados que había en mi casa eran los libros pero no porque en mi casa fuéramos bibliófilos que tuviéramos mucho dinero que pudiéramos coleccionar primeras ediciones de la generación del 27 no teníamos libros de bolsillo ediciones de bolsillo que colocábamos siempre en los lugares más privilegiados de la casa o sea la estantería era el sitio de honor de la casa en nuestro piso tuve la suerte de crecer en ese ambiente y tuve la suerte de ser una niña que tenía mucha facilidad para trabajar con las palabras para jugar con las palabras a mí me fascinaban las palabras me fascinaba el lenguaje no ya las historias me fascinaba el sonido de las palabras con el paso de los años lo que tuve que hacer es desaprender esa facilidad intentar que la mano no se me fuera porque la facilidad el exceso de aptitudes te puede hacer como te diría yo endiosarte ensobervecerte contar siempre la misma historia que es la historia de tu vanidad y de tu facilidad entonces por eso yo os hacía hace cinco minutos esa especie de alabanza de la versatilidad ¿no? cuando yo era pequeña y esto lo cuento en un libro que se llama La lección de anatomía y esta historia probablemente Patricia y Violeta ya se la sabrán porque la habrán oído montones de veces pues yo no quería ser vamos en este libro yo tengo un capítulo que se llama yo no quise ser y yo cuando era pequeña cuento que yo no quise ser ni bombera ni torera ni ministra del interior ni policía ni ángel de charly ni médica ni violonchelista ni funcionaria ni maestra yo en realidad no quería ser nada quise ser sucesivamente solamente tres cosas la primera cosa que yo quise ser en mi vida fue cajera de supermercado es una cosa ahora ahora vosotros veis a las cajeras del supermercado que pasan los productos por la banda y parece que no hacen nada pero yo recuerdo que nací en el año 1967 y cuando yo iba al supermercado con mi madre yo veía las cajeras enfrente de la caja registradora y la caja registradora era una especie de tótem maravilloso que había que saber manipular con muchísima destreza y que además contenía algo importantísimo que era dinero entonces para mí ser cajera de supermercado que además yo era una niña con bastantes no me gustaban nada las matemáticas me gustaba mucho la lengua pero las matemáticas no me gustaban me parecía algo importantísimo porque tenía que ver con las matemáticas con el dinero y con la alimentación entonces era vital o sea para mí era una profesión vital entonces lo primero que quise ser fue cajera de supermercado lo segundo que quise ser fue ladrona yo creo que en contraposición empecé a leer unos tebeos que se llamaban algo así como Katy la chica gato y entonces yo eso lo asocié a subir por los tejados disfrazada de noche con un mono de una pieza negro muy ceñido que te ponía super sexy con aquellas orejitas y tal y robabas entonces me produjo mucho interés lo de robar luego se me ha pasado estáis a salvo no os preocupéis y la tercera bueno luego una temporada quise ser hada que hada también es una cosa muy cómoda pero un hada tipo campanilla o sea un hada de estas puñeteras rebeldes que patalean que consideran que Wendy es una petarda complaciente de hecho hay un síndrome que se llama el síndrome de Wendy que consiste en esa obsesión que por lo visto tenemos las mujeres en complacer 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 y que está en las antípodas absolutas de mi visión de la literatura y del arte y luego al final lo que yo quise fue escribir no ser escritora yo quise escribir y creo que hay una diferencia enorme entre escribir y ser escritora tú escribes y vas aprendiendo cosas progresivamente sobre lo que os había contado eso de tu facilidad lo que puedes aprender de las críticas de los otros cómo los fondos y las formas son indisolubles cómo buscas que tu lenguaje no sea siempre idéntico a ti mismo y tal pero al final lo que hace de ti una escritora es la comunidad a la que te diriges es la comunidad que te legitima como escritora por eso es tan importante yo creo entender la literatura como un proceso comunicativo entonces yo hago esfuerzos todos los días para ganarme la palabra soy vamos la palabra la expresión soy una escritora trabajo todos los días para ser una escritora para legitimarme en mi comunidad generando un tipo de textos que normalmente no son complacientes y que hay veces que imponen alguna dificultad porque no responden a lo previsible a mí me gusta mucho romper los géneros me gusta mucho violentar los géneros me gusta mucho violentar el canon del deber ser de la literatura porque yo creo que violentando el canon del deber ser de la literatura violento el canon del deber ser de una realidad que a mí no me gusta entonces fijaos que eso es otra manifestación de cómo la ética y la estética por lo menos en mi concepción de la palabra literaria están indisolublemente unidas para acabar pasando a lo práctico que sería lo monetario el pecunio como tú te legitimas como escritora bueno yo debo llevar ya escritas ya no prefiero no echar la cuenta pero yo que sé 14 novelas poemarios ensayos yo soy básicamente una mujer muy trabajadora muy muy lo digo sí otras cosas no a lo mejor no soy muy talentosa pero soy muy trabajadora y es bueno creo ser bastante trabajador aunque a veces creo que el elogio a la pereza también está bien echarse un poquito a la bar porque creo que vas a estar de acuerdo conmigo bueno no te veo a ti perezoso tampoco no te veo a ti echándote mucho a la bartola bueno pues como os decía yo es que empecé a escribir mi primer libro pasé por una escuela de escritura donde aprendí gran parte de estas cosas que os he contado primero estudié filología hispánica cuando acabé filología hispánica me dijo mi padre oh hija mía qué carrera más útil has hecho en la vida y ahora qué vas a hacer y entonces yo le dije pues el doctorado y me dijo oh hija mía muy útil también un doctorado en filología hispánica vas a hacer y dije sí sí claro voy a hacer un doctorado dice bueno pues estupendo dice pero además de hacer ese doctorado en filología hispánica yo te voy a matricular en una escuela de letras que era el primer año que había en Madrid era el año 90 91 ahora hay muchas escuelas de letras pero en aquel momento no había tantas y allí aprendí gran parte de lo que yo sé ahora de la literatura y sobre todo entré en contacto con otros seres humanos que estaban en mi misma tesitura y desaprendí muchas cosas y desaprendí eso que la lengua literaria no es siempre decir que bonitos son los árboles verdes que en otoño pierden la hoja mientras los pajaritos pían que no todo el mundo me iba a decir que niña más guapa toca el piano tal no sino que la gente estaba allí también para darte caña y que eso a veces era algo tremendamente positivo y allí escribí mi primera novela que nació de la venganza la literatura no está vinculada siempre a los buenos sentimientos sino que a veces nace de la venganza yo me quería vengar de un imbécil que me dejó y lo conseguí y lo hice a través de un libro lo hice a través de un libro aquel chico se sintió muy concernido por lo que yo conté hasta el punto de que me llamó para decirme yo no soy ese y le dije ahí te ha dolido ese eres absolutamente tú y además me abrió las puertas de la crítica y poquito a poco pues fui escribiendo otros libros y cuando quedé finalista del Nadal en el año 2006 ¿2006? no creo que fue bueno sí 2006 cuando fuera no me acuerdo ya yo cometí la ingenuidad de hablar con mi marido y decirle mira yo ahora me voy a dedicar solo a escribir yo era profesora universitaria y pensé que siendo finalista del premio Nadal yo ya iba a poder vivir de los derechos de mis libros de los anticipos que me iban a dar por los libros que escribiera mi marido que es muy generoso y más ingenuo que yo me dijo vale no vivimos de nuestros libros nunca jamás en la vida de hecho yo ahora que tengo una posición de mayor centralidad dentro del campo literario sigo sin vivir de mis libros vivo de mis libros pero vivo sobre todo de la periferia del mundo literario vivo de que vengo a dar una charla aquí con vosotros y con mis compañeros vivo de que por el hecho de ser escritora me llaman del Babelia para que haga una crítica y me pagan un dinero vivo de que me llaman para un congreso y me remuneran las actividades vivo de que por ser escritora me llaman de la escuela de escritores donde doy clase entonces creo que en este mundo que es un mundo capitalista y que es un mundo mercantilista y que es un mundo en el que de alguna manera vales lo que ganas yo os quería lanzar un poco la piedra si queréis de que veáis hasta qué punto las actividades culturales están desprestigiadas y están precarizadas y la cultura es absolutamente importante e imprescindible para indagar en eso que se llama la condición humana y para aprender pero sin embargo está tremendamente precarizada porque durante muchos años la hemos asociado solamente a lo espectacular y la hemos desvinculado total y absolutamente de sus posibles no ya valores educativos sino valores ideológicos formativos sentimentales la hemos desvinculado de todo eso que se nos queda dentro sin que a veces nos demos cuenta cuando leemos un buen libro cuando vemos una imagen perturbadora o cuando asistimos a una representación teatral que nos coloca la cabeza en los pies y los pies en la cabeza y eso es un poco lo que yo quería decir así resumidamente y luego pues claro ya que vengan las preguntas que es mejor le pasamos la palabra a Miguel para que bueno yo creo que voy a ser mucho más corto que ellos dos porque ya lo han dicho todo y lo han dicho muy bien y casi es más interesante que empecéis a soltar vosotros y nos pongamos en diálogo además yo soy representante del teatro y el teatro es el foro del diálogo hay muchas cosas que me gustaría comentar así de las que he ido escuchando yo creo que tengo una mala relación con lo útil porque básicamente me dedico a algo que es absolutamente inútil bueno estaba diciendo que tengo una mala relación con lo útil y porque creo que la mayor parte del tiempo me cuesta definir la utilidad de la profesión a la que me dedico eso es una putada en términos sobre todo y fundamentalmente de vivir en un espacio en un mundo que se rige por la utilidad de las cosas y sobre todo como decía Marta cuando vales lo que ganas entonces yo que sin tirarme muchas flores puedo decir ahora mismo estoy entre los el top 10 no de los directores vamos a decir sí así sin modestia ninguna no es verdad no vivo de mi profesión esa es la realidad para empezar mi historia también tiene que ver hay un poco de elección en este caso en mí un poco no rotunda elección que tiene que ver con mi poca relación con lo útil mi historia posiblemente es la historia de un advenedizo yo empecé muy pronto bailando con Víctor Ullate en la compañía de Víctor Ullate siendo un chaval de Carabanchel de una familia muy modesta donde bailar era fundamentalmente una cuestión de maricones ya empezábamos una relación rara o sea que era esta esta relación de volver al barrio cuando yo dentro de mi mochila llevaba unas mallas y había algo raro en esto no solo contento con eso sino que hice el ingreso en la RESAT en la Escuela de Arte Dramático de Madrid donde había muchos actores para los que yo era o fui en ese momento automáticamente el bailarín cuando yo estaba en tercero de la RESAT hice los exámenes para la Real Escuela de Canto me cogieron donde inmediatamente pasé a ser el actor cuando estaba ya trabajando en mi primer montaje profesional empecé a escribir yo escribía no era escritor yo escribía guiones los mandé me mandaron me llevaron de una serie de productoras y empecé a escribir guiones porque como actor era un actor muy pudoroso me daba vergüenza hacer algunas cosas terribles que tenía que hacer que no me gustaban nada por personaje por montaje por falta de talento del director porque no me gustaba el texto es decir por mil cosas el actor es un tema delicado se ha contado mucha tontería alrededor del actor pero el actor utiliza es el que tiene en primer orden y trabaja con su cuerpo y su voz como material y eso siempre es una cosa delicada entonces como guionista me permitía guardar seguir contando historias pero desde un plano mucho más seguro mucho más atrás no me exponía no me exponía era que yo he escrito cosas horrorosas terribles a las que simplemente daba al enviar y las hacían otros eso era una mala relación pero a mí me salvaba y fundamentalmente me daba de comer luego empecé a ser realizador que es el director de televisión es decir que dirigía y todos evidentemente en un país en el que necesita vivimos en un país en el que necesita de una manera imperiosa etiquetar a todo el mundo que hay a su alrededor y esa versatilidad la versatilidad de repente yo tampoco vamos a ver no eran cosas que no tuvieran que ver eran cosas que tenían era todo el arte de contar historias y además desde muchos puntos de vista igual que cuando teníamos compañía yo cargaba y descargaba la furgoneta montaba los escenarios barría después planchaba las camisas es decir era sastre diseñador escenógrafo productor y de todo igualmente luego me subía y era el actor ahí era un poco el arte de buscarse la vida para seguir aprendiendo eso yo creo que me daba un bagaje he escrito mucha mierda para televisión pero también digo que esa mierda que escribía en televisión tenía un deadline muy claro yo todos los viernes tenía que escribir 60 páginas de guión y me daba una disciplina porque estuviera concentrado desconcentrado conectado con lo que estaba escribiendo o a muy a gusto yo el día el viernes a las 3 de la tarde tenía que entregar 60 páginas eso era así y esa disciplina estaba luego la ha tenido la disciplina tanto de la danza que era muy específica la lucha contra uno mismo en el espejo con la lucha con la escritura de tener que entregar eran dos disciplinas absolutamente férreas por estas cosas que empiezas a hacer y empiezas a decidir un día decido hacer una versión absolutamente libérrima sobre los 6 personajes en busca de autor de Pirandello esto funciona lo hicimos en un verano en 3 semanas les dije a los actores solamente tengo dinero para cubrir los ensayos y si no pasa nada pues nos vamos a tomar unas cañas y con ese espíritu montamos la función ahora mismo he hecho mucho de menos esa inconsciencia esa facilidad como para hacer tirarte al barro sin pensar en nada más y resultó que esa función se convirtió en un evento un evento que se estrenó a las 11 de la noche no encontrábamos ningún teatro por supuesto yo fui con mi dosier a muchos teatros nacionales a muchos teatros y jamás no pasaba desde la garita de seguridad pero lo montamos eso se convirtió nos dejaron del hall del teatro Lara ni siquiera la sala el hall del teatro Lara a las 11 de la noche que era más hora para hacer un show cabaretero con una copa en la mano que para hacer una función que contenía toda la filosofía pirandeliana pero sin embargo se convirtió en una cosa muy muy especial la gente se partía la cara literalmente en muchas noches por las entradas y eso permitió que la compañía se consolidara que pudiéramos pensar en un proyecto ese proyecto que estábamos estrenando la función por hacer en diciembre del 2009 y en 8 años hemos alquilado un teatro tenemos un teatro y organizamos un teatro es decir hemos corrido mucho hemos tenido cualquiera que se le cuente lo que hemos hecho es como de hostia tío que barbaridad hace dos años yo tuve un año especialmente brutal porque había dirigido mi primera película Las Furias que fue una película muy 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 intensa rodar es una cosa es una barbaridad el teatro es mucho más artesano el cine me gusta mucho pero antes decíamos que prefieres el cine o el teatro y le contaba a Cris que me agarro a la frase esa de Berman que decía que estaba casado que el teatro era como su esposa y el cine era como su amante porque la amante la ves de vez en cuando y sobre todo porque sale mucho más cara esto es una cosa muy machista pero esto es una no es machismo es esa relación porque además bueno ese es el punto este de tener que la financiación del cine fundamentalmente que es lo que cuesta contar una película lo que tienes que hacer la gente de cine yo conocía un director de cine griego que me decía si yo volviera a nacer sería director de teatro digo porque yo llevo toda mi vida pasando cuatro años yo tardé cuatro años en poner en pie Las Furias cuatro años buscando la financiación que no son cuatro años contando historias son cuatro años buscando la pasta para contar una historia yo como actor o sea como director de teatro cuento con lo que hay es decir ¿tengo producción? no ¿tengo dinero? no ¿cuántos actores puedo tener? pues uno o ninguno vale pues voy a montar un monólogo ¿sabes? y ya está hago un monólogo y escribo un monólogo que pasa en un sitio donde no tengo necesidad de nada y el teatro es ese arte de hola ¿qué tal? soy Elena de Troya como hacía con Carmen Machi y Elena, Carmen salía al escenario decía soy Elena de Troya la mujer más hermosa del mundo y al principio todo el mundo sonreía porque veían a Carmen Machi diciendo asegurando muy seria al público soy la mujer más hermosa del mundo pero hay un juego de convención que es el teatro que es que lo tenemos de una forma innata que es que yo te cuento una historia y luego te doy una serie de asideros para que esos asideros se conviertan en verdad y lo que sucede allí es verdad y yo creo que después de ver Marta la ha visto de ver a Carmen Machi haciendo juicio a una zorra nadie puede tener en la cabeza otra Elena de Troya que no sea Carmen Machi y esa es la magia que tiene disparar algo que es infinito que es la imaginación del ser humano y eso se concita fundamentalmente en el teatro que es además el arte donde se concentran todas las demás el arte o sea en el teatro caben todas las demás cine literatura la ilustración la que digáis por moderna que sea puede incluirse dentro del teatro y eso lo hace una cosa especial ese año que empecé con el rodaje de las furias siguió con la puesta en escena de Hamlet en coproducción con la Compañía Nacional de Teatro Clásico y terminó con la producción de Cómo está Madrid que es una zarzuela que monté para la zarzuela para el teatro de la zarzuela yo terminé el año pues derrotado por el trabajo por la exposición que es una cosa terrible y que estoy llevando cada vez peor la exposición porque nuestros trabajos empiezan desde cero desde el principio porque trabajos que pueden llevarte mucho, mucho, mucho tiempo basta que alguien te lo mire y diga vaya mierda y ya te han despachado y con eso te han despachado para siempre todo el resto o sea que es una cosa el examen permanente al que estamos sometidos a mí me ese año me pasó mucha factura pero como también soy una persona con una contradicción interna brutal ese año después de terminar la zarzuela que además fue un escándalo y luego podemos hablar sobre la libertad de expresión que es una cosa muy en voga ahora mismo fue un escándalo brutal porque la zarzuela es un reducto de gente que cree que las cosas solamente se pueden hacer de una manera determinada yo hice lo que me dio la gana francamente porque se me dio libertad para ello y me llamaron para ello dije muchas veces que no hasta que me dije yo quiero hacer esto pero de esta manera me dijeron tira yo tiré y se montó unos pollos brutales de mucha gente intentando parar en vivo y en directo la función gritando en mitad de un teatro que lo bajen que lo bajen que decíamos tú como espectador puedes hacer lo que te dé la gana puedes levantarte puedes no aplaudir puedes pedir la hoja de reclamaciones puedes decir en las redes sociales vaya a truño que me acabo de tragar puedes protestar de mil maneras posibles puedes aguchear y patear al final sin ninguna duda pero no puedes parar un espectáculo porque el teatro había mil setecientas personas y eran ocho nueve diez veinte cien me da igual los que protestaban el resto querían ver la función entonces eso bueno en fin terminé ese año muy 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 cansado y entonces yo dije me voy a tomar el año libre voy a seguir Hamlet estaba de gira a mí me gusta mucho hacer el seguimiento de las funciones porque el teatro también es el arte de la repetición y yo creo que he aprendido más sobre mi oficio viendo y repitiendo las cosas que funcionan luego con el público por qué algo funciona o por qué no por qué algo que ha funcionado en el ensayo y que yo me he muerto de risa o que me ha supuesto una debacle interno de repente en el teatro pasa y el público pasa por alto y no llega por qué si cambias de repente cuatro frases de repente una escena sí se levanta porque una cuestión rítmica en este momento que parece que se cae arregla las tres cositas y se levanta y es vertiginoso eso me fascina hacerlo y eso me fascina descubrirlo en el día a día entonces yo ese año dije me voy a tomar el año sabático y hago el seguimiento de Hamlet y punto entonces mi productor Jordi Buxo me dijo ¿sabes que el clásico deja el pabón? pregunto a ver cuánto piden y yo le dije pregunta pero pregunta como cualquiera que pueda tener y dice ¿cuánto vale un Lamborghini tío? ¿sabes? por tener el dato en la cabeza de cuánto vale el Lamborghini sabiendo que nunca te vas a comprar un Lamborghini porque eso era pregunta cuánto piden por el teatro sabiendo que nunca íbamos a hacer esto y que nunca íbamos a llegar a los pocos días me dijo oye que piden un dineral era un dineral y le vi el billito en los ojos él me dio le dio ver el mío también y dijimos lo cogemos tío y nos hemos metido en el pabón entonces somos cuatro socios que nos hemos metido en en el vídeo mira aquí estamos en este vídeo que de presentación de la hay un vídeo de presentación del pabón en el que Jordi que es este el que está en medio dice porque nosotros somos pabón teatro kamikaze porque la productora se llamaba kamikaze producciones pillar un teatro es algo kamikaze ya en sí y Jordi dice somos kamikazes pero no somos gilipollas después de un año de gestión del teatro a mí me volvieron a hacer la misma pregunta y yo dije somos kamikazes y somos gilipollas yo que podría estar porque hubo oferta dirigiendo un teatro nacional con un sueldazo al año y con dos o tres millones de euros para programar teatro al cabo del año me meto en un sitio donde no tengo sueldo donde no tengo dinero para producir donde lo que estoy montando ahora mismo de Iván Viripa estoy haciendo un reciclaje de escenografías de cosas que yo he utilizado de otros montajes porque no tengo un pavo para hacer la escenografía de que yo quería hacer donde la mayor parte del tiempo soy feliz es decir donde estoy acariciando un sueño porque es un sitio donde un contenedor de creación donde yo puedo invitar a la gente a decir ¿qué quieres hacer? tienes una casa pasa y hazlo y es una cosa que a mí me entusiasmaba pero donde hay mucho donde tengo muchos problemas para seguir adelante y sobre todo y fundamentalmente porque sé que estoy en un negocio que es insostenible es decir nunca voy a hacer que el pavón teatro kamikaze sea un sitio sostenible según la imagen de negocio que yo pueda tener es decir donde estoy estrenando a dramaturgos nuevos que no conocen ni Dios donde cuento con gente con estrellas gente muy conocida que evidentemente quiere trabajar con nosotros porque hay una cuestión de prestigio que trabajar en el pavón tiene un prestigio y de repente Carmen Machi viene y viene Nuria Esper y viene Gonzalo de Castro y viene gente muy importante trabajar en nuestro teatro que evidentemente no cobra su caché o sea simplemente por el gusto de las funciones que nosotros programamos como se trabajan en el pavón y también por confían y aman un proyecto que quieren que salga adelante y aportan su granito de arena pero no es sostenible de ahí mi mala relación sigue siendo una mala relación con lo útil donde está lo útil y donde está montar un negocio en esta palabra tan repugnante que tanto se cacarea ahora mismo que es la del emprendedor que es como a mí siempre tiene una cosa como del emprendedor tiene una cosa como este tufo de solucionártelo por ti mismo no demandes nada del gobierno hazlo de lo tuyo y no cuentes con nadie tira, tira, tira sálvate tú a ti mismo pero yo me dedico a un arte que es colectiva que es de grupo es decir tiene que funcionar el grupo para que funcione decía antes si pensábamos si se piensa en el receptor si se piensa en el productor si se piensa en el creador o si se piensa en todos juntos claro yo soy todos a la vez soy todos a la vez pero nunca ni siquiera ah y luego una cosa que decía Marta que me interesa yo siempre quiero ser comercial siempre porque en España tenemos una mala relación con lo comercial yo quiero ser comercial como lo quería ser Molière yo quiero ser comercial como lo quería ser Shakespeare que eran hombres de compañía que dependían de la taquilla para continuar y para que su arte fuera posible es decir porque el teatro sin público no tiene ningún sentido pero es curioso que yo nunca pienso en el público cuando empiezo a hacer una función jamás porque el público para mí no es nadie el público soy yo yo arranco con un texto que para que eso funcione me tiene que interpelar de manera directa a mí me tiene que gustar a mí me tiene que conmover a mí tengo que indagar a mí antes decíamos el teatro es el arte de mirar donde los demás apartan la mirada tengo que indagar tengo que lanzar preguntas no quiero solucionar nada pero sí indagar y profundizar en esa situación un día iba de casa nosotros en el Pabón tenemos una costumbre que es recibir al público todos los días es hola buenas tardes bienvenidos al Pabotón de Teatro Kamikaze soy Miguel del Arco el director del teatro les hago un tráiler de lo que vamos a hacer como en el cine pero se lo digo de viva voz porque este es también el arte de la presencia en vivo les digo pues dentro de una semana vamos a estrenar no sé qué podéis ver no sé cuánto y podéis ver no sé qué no os perdáis tenéis la web donde colgamos autores escritores actores directores escriben artículos sobre lo que estamos haciendo y demás y luego soy un poco pedagógico sobre el proyecto que estamos montando ese día habían sido los atentados de Barcelona entonces yo salí de casa que ya voy muy cerca del Pabón y iba hacia el Pabón caminando y diciendo qué mierda de sentido tiene ponerme a hacer una función recibir al público en una cosa que es esto el teatro que ese día evidentemente no encontraba la utilidad de la profesión a la que me dedico qué sentido tiene hacer esto congregar hablar y decir y ponerme ahora aquí delante y decir cuando en el ambiente había un olor a muerte que era terrorífico era aplastante y cuando llegué allí curiosamente estábamos haciendo misántropo y cuando llegué a la función y empecé a hablar parece que verbalizar siempre ayuda y poner la palabra y hacer la palabra carne siempre ayuda y cuando empecé a decir esto de repente lo vi claro ese día había la gente había no sé si también por los ojos que miran que eso es también que como lo ves yo creo que estaba en el ambiente todo el mundo había una cosa que estaba el público estaba concernido por lo que había sucedido necesariamente y yo dije que si algún día tenía el sentido el teatro y como decía Peter Brook cuando el teatro es necesario nada hay más necesario y ese día aquella palabra daba la vida porque era el sitio donde la gente se congregaba donde se oscurecía donde necesariamente había una llamada a abrir el canal de la empatía y a comprender lo que sucedía a otro ser humano del que nada sabías y además que venía de un escritor del siglo XVII francés y sin embargo este canal de empatía de crear estos conductos para entender lo que le sucede al otro para seguir indagando por qué Alcestes tiene esa relación con la verdad que yo no tengo yo creo que ese día nos sanó a todos y para mí eso era suficientemente válido Lo que pasa es que el vídeo es un poco si queréis no pero es que se explica un poco por qué hemos hecho esto somos los kamikazes explicándonos me va a matar mi jefe de prensa pero lo pasaremos bien bueno lo que vamos a hacer es tenemos 20 minutos cumpliendo el horario para preguntar es verdad que quizás ha alargado un poco más pero gracias a Dios ha alargado más porque yo creo que no ha sobrado ni una de las cosas que habéis contado a ninguno de los tres y de hecho la intención que teníamos de hablar del proceso creativo de la vocación personal y sobre todo darnos cuenta de cuáles son las conexiones que tenéis cada uno en tanto en cuanto a artistas pero evidentemente también lo que os diferencia a cada cual creo que ha sido una belleza la verdad que es muy bonito y muy educativo de tal manera que lo que sí que haremos será pasar pero Miguel como empresario productor actor etcétera sí que tiene que ser muy ajustado al tiempo de tal manera que a inmedia hemos de terminar salvo que si Ricky Marta no tienen problema y pudiéramos alargar un poquito el turno de palabras no habría problema para despedirte puntualmente y si podemos alargar 5 o 10 minutos lo haríamos si no terminamos puramente a inmedia pero sí que vamos a aprovechar por lo menos para tener 3 o 4 preguntas vuestras que poder solucionar de tal manera que no perdamos tiempo y tenéis la palabra vosotros para preguntar aquello que estiméis oportuno y dejad las manos levantadas los que las tenéis levantadas ahora mismo son 1, 2, 3, 4, 5 y 6 si se da tiempo hacemos estas 6 ¿vale? empezando de aquí para allá bueno, buenas tardes muchas gracias a los tres mi nombre es Abraham y soy estudiante de Derecho y Ciencias Políticas y yo tenía una pregunta para Marta porque usted ha dicho que lo que más valora en un autor es la versatilidad el no reiterarse el no repetirse alejarse del lenguaje monótono siempre ¿no? pero claro ¿qué pasa cuando su público sus lectores se acaban convirtiendo en seguidores en fans ¿no? en el lenguaje corriente ¿qué pasa cuando le demandan que la historia tenga continuidad y que quieren más finales para el mismo personaje? de alguna manera creo que aquí no se trata tanto de complacer sino de una responsabilidad adquirida con los lectores entonces me gustaría saber su opinión a este respecto muchas gracias gracias a ti por la pregunta Abraham yo no tengo esa responsabilidad adquirida con mis lectores porque yo creo que las personas que leen mis libros saben perfectamente que yo como como escritora soy un ser humano que está en permanente contractura y como estoy en permanente contractura y en permanente mutación mis lectores saben casi con toda probabilidad que si por algo les puedo interesar es precisamente por ese por ese intento que no digo yo capacidad de ir indagando en distintos lenguajes para contar distintas cosas puede haber un lector que esté deseando que una saga continúe y que esté deseando que las características de un mismo personaje se mantengan de un texto a otro y que se sienta traicionado porque yo que sé pues porque de repente un narrador da un giro a su historia que rompe completamente todas sus previsiones sobre la psicología de ese personaje que a él le fascina pero es que yo no consigo así a mí esos libros como lectora no me interesan y como escritora tampoco y entonces por eso yo decía yo entiendo perfectamente cuando Miguel dice que él sí que quiere ser comercial claro a mí me gustaría también ser comercial en el sentido de que me gustaría poder vivir de los libros que escribo porque me los compraran muchos lectores el problema es que ahora tenemos un estereotipo respecto a lo que es comercial respecto a lo que es vendible con el que yo no me identifico con el que yo no me identifico en absoluto y yo lo único que espero es eso que los lectores a los que mis libros les gustan sepan valorar que cuando yo escribo por ejemplo una novela como Black 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 y escribo una novela negra que es una novela negra pero al mismo tiempo no es una novela negra pero al final se tiene que resolver como una novela negra lo hago porque de algún modo quiero mostrar cómo la violencia de los discursos de seducción del género negro está reflejando la violencia del sistema en la que vivimos y quiero mostrar un poco cómo si el género negro tiene alguna dimensión política y quiere visibilizar las zonas oscuras de una sociedad corrupta y podrida y pocha no lo puede hacer a través de un discurso que a base de ser un discurso repetido naturalice las cosas que están mal eso lo hago en Black 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 a la siguiente novela pues yo que sé pues escribo Clavícula y escribo un texto autobiográfico de una señora menopáusica que soy yo de 50 años a la que le empieza a doler mucho la clavícula porque ha sufrido un proceso parecido al que explica Miguel cuando yo quedo gano el premio herralde con farándula pues resulta que de repente me siento en un foco de atención en el que no he estado nunca y del que mucha gente puede disfrutar pero que a mí me incomoda enormemente me incomoda me hace sentirme espantosamente expuesta y en una situación que a mí me hace daño me hace sentirme como uno de los personajes que yo he retratado en farándula entonces yo en cada libro voy indagando una cosa diferente y la cuento de una manera diferente entonces eso es lo que yo creo que valoran en mí los pocos lectores cada vez más que voy teniendo y si no fuera así de todas maneras tampoco o sea es porque eso siempre es una cosa muy peligrosa porque lo de la responsabilidad con el público a la responsabilidad adquirida al final cuál es la responsabilidad no es una unicidad es decir es una responsabilidad que tú eres público él es público él es el otro es público me acuerdo por ejemplo una controversia que tuvimos en el pavón con la función de David Harrower Black Bear Black Bear es una historia de pederastia es una historia que pone en primera persona una historia cuenta una historia de una niña que con 14 años tiene una relación con un pavo de 30 se escapan juntos y ella lo vive como una historia de amor él también entonces se montó un pollo brutal porque decía que estábamos haciendo apología de la pederastia decía a ver a mí me parecía completamente ridículo completamente ridículo primero porque el teatro debe ser siempre siempre conflicto es decir si no hay conflicto hay puro entretenimiento aquello era una función que era muy estupenda de ver pero al final te hacía pensar dice no estaba tratado como una historia de amor y nos decían tenéis una responsabilidad con la sociedad tenéis que hacer decir esto está mal no no perdona el teatro no está el arte en general no está para decir para leccionar al público entre lo que está bien o lo que está mal el arte debe ser amoral por definición es lo del famoso discurso sobre la libertad de expresión si yo tengo que mirar como decía Strindberg donde los demás apartan la mirada tengo que ponerse pero si yo acepto la responsabilidad bueno fíjate tú eso es lo de la pederastia que puede ser una cosa más conflictiva pero a mí una señora me echó una bronca en el centro español porque mis actores fumaban en misántropo porque su marido había muerto de cáncer y decía sí señora pero que yo no lo puedo evitar o sea esto existe es decir la gente fuma yo había situado misántropo en vez de situarlo en la transposición de misántropo al siglo XXI lo había traído de una hacían una fiesta de empresa y salían todos a meterse rayas a ponerse hasta el culo de bebida y a fumar a un callejón infecto salían todos impecablemente vestidos de una fiesta de gala salían todos a ponerse hasta el culo en un callejón claro si yo tengo que hacer reflejo de la sociedad si yo tengo que contar realmente lo que sucede lo que nos interpela lo que nos conmueve si tengo que estar contando todo lo que la responsabilidad adquirida con cada uno del público intento saber cuál es esa ¿verdad? más lo que yo creo que es la responsabilidad más lo que yo creo que debe ser mi acción para construir sociedad no yo hablo de las cosas y lanzo preguntas y que cada uno encuentre su respuesta y luego perdona que nos pongamos un poco pesados abundando en lo que dice en lo que dice Miguel a mí uno de los asuntos más preocupantes de la sociedad en la que vivimos y uno de los asuntos en los que creo que no sé si utilidad pero que sí que sí que es significativo el trabajo de un artista de un dramaturgo de un escritor es un poco subrayar la idea de que los discursos artísticos ni son edificantes ni son literales un discurso quiero decir una novela una obra de teatro una imagen no se puede descodificar desde la literalidad se trata de interpretar lo que hay por debajo yo creo que la literatura siempre consiste en contar una cosa a través de otra o sea tú puedes utilizar para contar lo que quieres contar la metáfora de la máscara o la metáfora de la carne puedes utilizar ficciones o puedes utilizar tu propia autobiografía pero los lectores de textos literarios lo que tienen que romper es esa superficie de cristal de las realidades para ver qué es lo que hay debajo entonces para decirlo más claramente yo puedo escribir un texto contado en primera persona por una religiosa ninfómana que mata niños y no estar haciendo y no estar haciendo apología de la muerte de niños a manos de religiosas ninfómanas estoy contando otra cosa y estoy utilizando una imagen una metáfora para expresar otra cosa entonces yo creo que estamos en una sociedad cada vez más pacata y falsamente políticamente correcta y falsamente edificante y llena de mordazas y llena de recriminaciones hacia las personas que nos dedicamos a estos oficios porque nos hemos convertido en lectores literales y entonces no podemos verdaderamente captar el sentido de las cosas y eso me parece una gran pérdida y me hace pensar que si nuestro trabajo no es útil por lo menos sí que tiene un significado y es lo que a mí me hace seguir con optimismo en mi oficio porque si no lo dejaría en realidad Vicky tú quieres añadir como ellos dos han hablado yo quería decir que en el texto este de la obra al final mato al elfo y acabo haciendo el amor con él y quería decir que no estoy a favor de de la muerte de los elfos de la necrofilia con elfos o sea es un poco quería añadir solamente esto yo me he enterado por tus imágenes por ejemplo que los pitufos eran de Sevilla ha salido la imagen de un pitufo cuando dices tú en Sevilla sí pero es casual es casual no yo respondiendo un poco a tu pregunta el público que diga lo que quiera es decir cuando los pixies el grupo de música dijeron que no iban a tocar más What is my mind en directo me pareció genial y me dolió y me pareció genial porque ante todos como eres tú quien ha creado eso y tú puedes decidir cuando cambiar y cuando dan un giro repentino no tenemos muchos derechos como público más que recibir lo que nos ofrecen no sé si Buenas tardes yo soy un segundo Luis solamente una pregunta perdón que me desdiga si hay alguna pregunta directamente relacionada para Miguel dado que es el que se tiene que ir antes que no perdamos oportunidades si alguno de vosotros cinco y luego si no mire como hay una en concreto de Isa perdóname Luis luego te damos a ti la palabra perdóname que me da cuenta que hay seis minutos para y media por si acaso Hola Miguel bueno hola a todos Marta, Miguel, Riqui gracias Cultural Plans se te escucha se te escucha sí vale bueno yo he escuchado palabras como utilidad valor y en tu en tu intervención me ha resultado me ha dado contraste ciertas ideas porque por un punto entendía que tenías gran pasión por el teatro hasta el punto de renunciar a un contrato porque con lo que ya tenías como tú has dicho acariciabas un sueño pero pero hablabas de cierta utilidad y de hasta el punto de un día caminar hacia tu oficio y decir qué utilidad tiene esto y entonces yo me preguntaba ¿crees tú que el arte cuando se le pone un precio un valor? no ¿crees que el arte pierde su valor o su utilidad cuando se le pone un precio? claro ahí entramos en otro discurso también importante que es algo muy malo que ha sucedido en este país por ejemplo que ha sido la asociación de la cultura con la gratuidad no sé si hay otro país otro idioma que el amor al arte signifique gratis porque yo claramente trabajo por amor al arte pero no quiero bajo ningún concepto trabajar gratis ni siquiera quiero trabajar en precario y esto todos estos planes que han sucedido ahora todos desde los tiempos de todo este tiempo de democracia en este país que era cultura para todos sí por supuesto que haya acceso para que todo el mundo tenga acceso a la cultura por supuesto que la cultura sea gratis no porque era la cultura del entretenimiento era la cultura del escaparate era la cultura ahora mismo si tú haces un viaje se podría organizar viajes de tour operador de esos por todos los mausoleos y voy a llamar los mausoleos que no teatros que se han construido en este país en los últimos 30 años primero son teatros inservibles porque era yo tengo la experiencia de llegar a un pueblo no voy a decir cuál por aquello de un pueblo en el que de repente llego a un salón de actos mucho más grande que este por supuesto que era una primera grada así un pasillo enorme en liso y otra grada enorme y de repente en el pasillo liso que se suponía que era el pasillo de acceso de entrada había un montón de butacas que yo dije pero estas butacas como no estaban en inclinación digo pero estas butacas aquí no hay visibilidad ¿no? y dije sí pero además son de otro color y era de otro y dije ¿por qué? ¿por qué? el alcalde del pueblo llegó a la inauguración era un pueblo muy pequeño y había construido un auditorio para 1500 personas perdón cuando lo construyó no era para 1500 eran como 1200 entonces cuando llegó se enteró preguntó cuál era el aforo y dijo me cago pero ¿qué te pasa? dice porque el pueblo de al lado son 1500 o me subes el aforo o no pago y pusieron esas 300 butacas de más nada más que para que tuviera un aforo superior al del pueblo de al lado esos eran los baremos sobre los que se ha construido la cultura en este país en líneas generales de verdad hay un montón de auditorios que ahora mismo durante mucho tiempo no se han podido abrir porque no se podía ni siquiera pagar la calefacción se pagaban los continentes y no se pagaba no había ninguna razón para pagar los contenidos el teatro Vallinclán que es sede del centro dramático nacional que tiene un premio de arquitectura ojito al parche un premio de arquitectura es un teatro completamente sordo no se puede actuar si no llevas micrófono cuando tenemos teatros del siglo XVII y del siglo XVIII y del siglo XIX con acústicas absolutamente perfectas maravillosas entonces toda esta cosa de ponerle un precio de esta cosa como populista de cultura para todos venid gratis a los conciertos como soy vuestro alcalde os digo que vais a venir todos os voy a traer a Menganito y a Zutanito yo he estado con Nuria Esper haciendo la violación de Lucrecia en Parla y la gente pagaba 3 euros y aquello era un horror porque no había ninguna preparación es decir porque lo mismo le daba a irse e ir a ver a Nuria Esper que irse a tomar un chocolate con churros era incluso más barato ir a ver a Nuria Esper entonces no había ninguna necesidad de cultura no se buscaba no había ninguna edificación luego no había ninguna clave como para que eso se prendiera y se quedara realmente para el acervo popular para el acervo cultural para que aquello creciera pero eso pasa con la lectura con la administración con todo entonces yo creo que no que no se le pone es decir hay que permitir es decir luego ya entramos en los baremos que es un poco lo que contaba la obra de Yasmina Reza ese amigo que se compra por 30.000 euros un cuadro blanco de un autor famosísimo completamente blanco y discuten y le dice al amigo ¿qué te parece mi cuadro? y el amigo se queda el puto cuadro blanco ¿qué es esto? y dice ¿cuánto has pagado? dice 30.000 y dice ¿tú eres imbécil? ¿tú eres imbécil? eso es otro discurso entramos en lo que vale el arte y lo que para mí significa y lo que yo necesito pagar y esas cosas esos precios exorbitados que se pagan pero en pequeño término es decir creo que es hay que poner necesariamente un valor y no no hace es la asociación por ejemplo entre la gente joven pasa hay una cosa muy curiosa que sucede que es que tienen la sensación de que el teatro es muy caro que es una cosa que yo flipo porque luego no les parecen caros un gin tonic cuando te clavan nueve pavos por un gin tonic ¿no? o diez o doce o quince depende de donde lo tomes pero ese precio creo que es absolutamente necesario yo solamente quiero añadir una cosa os recomiendo que leáis un libro de una ensayista española maravillosa que se llama Remedios Zafra que es el libro el ensayo que ha ganado este año el premio anagrama de ensayo el ensayo se titula El entusiasmo y habla precisamente sobre cómo vivimos en sociedades donde la cultura está altamente precarizada entre otras cosas porque se considera que los artistas los profesores incluso la gente la gente de la academia tienen un trabajo vocacional entonces si tienes un trabajo vocacional las vocaciones no se pagan bastante suerte tienes de poder hacer lo que te gusta como para que encima lo que te guste esté remunerado y eso es muy curioso porque seguro que muchos de vosotros estáis estudiando una ingeniería o muchos de vosotros estáis estudiando yo que sé nanotecnología o cosas de estas que estudiáis ahora que para mí son como chino y seguro que os gusta y seguro que sois vocacionales pero ese prejuicio de que al artista vocacional no se le paga porque bastante suerte tiene con haber sido tocado con el dedo de Dios funciona y funciona en la enseñanza y funciona en el teatro y funciona en la literatura y funciona en la ilustración y en estos ámbitos Remedios Zafra que el sábado que viene hace una conferencia en la Quinta del Sordo por la tarde que no sé si podéis Es muy interesante escuchar a Remedios Zafra mucho Sí, sí, sí vamos a ver si la hay Claro Bueno Buenas tardes yo soy Luis estudio en esta universidad de marketing y habéis hablado bastante del mercado y cómo no os da de comer lo que es vuestro producto en sí vuestra producción artística Bueno del IVA cultural hay muchas quejas pocas iniciativas hay para promover la cultura como el Joven Bono Cultural de Madrid A mí me surge la duda de la Sociedad General de Autores no sé qué relación tenéis con ella ¿os defiende o sirve para algo? ¿Cuál es su utilidad dentro de vuestro gremio de cada uno? Gracias Bueno es una sociedad de recaudación de derechos que evidentemente puede funcionar mejor como cualquier otra yo me acuerdo que con mis hermanos cuando teníamos un bar cuando yo estaba en la escuela de arte dramático vivíamos nos pusimos un bar entre los hermanos como para poder subsistir entonces la SGAE pasaba por allí y les cobraba nos cobraba la música que poníamos pagaban un canon mis hermanos decían unas barbaridades ya están aquí estos hijos de puta que nos clavan porque te voy a tener porque me he comprado el disco pues si me he comprado el disco porque no voy a tener yo derecho para y yo le decía vamos a ver a mi hermano Juan por ejemplo al mayor tú tienes una casa y esa casa es tuya y te la vas a te la has comprado y esa casa va a ser tuya siempre y se la pasarás a tus hijos y tus hijos se la pasarán a los suyos y los suyos a los de los autores solo tenemos los derechos sobre nuestra obra y además no para siempre nos duran 80 años después de nuestra muerte es decir es el trabajo sobre el trabajo de mi vida yo por ejemplo ahora mismo los autores malvivimos por ejemplo en teatro los novelistas lo desconozco pero vamos yo creo que por ahí por ahí pero un dramaturgo por ejemplo ahora mismo Lucía Carvallal es una joven dramaturga con un talentazo brutal que hemos tenido becada con una cosa que hacemos nosotros porque nosotros grabamos las invitaciones del pavón con tres euros y esos tres euros van directamente a dos o tres dramaturgos por año Lucía Carvallal que es una tipa con un talento brutal que ha sido que ha sido está siendo representada en muchos sitios y sin embargo no vive no puede vivir de los derechos que devienen de su obra vive le hacen unos ingresitos porque es el 10% de taquilla pero son teatros de aforo muy reducido con lo cual los ingresos durante tres semanas de representación dime tú lo que alcanza una función que a lo mismo le ha llevado ocho meses o un año escribir entonces eso la SGAE lo que pasa es que se ha oído mucho sobre los desfalcos de la SGAE pero también es curioso y debería hacernos pensar por qué ha sido tan de repente tan publicado y maldecido todas las cuestiones de los derechos de autor cuando tenemos en este país desfalcos infinitamente más grandes y sin embargo se han criminalizado yo no digo que no sean criminales y que los que hicieron cosas las tropeleyes que se hicieron en su día no sean brutales pero es curioso que el foco estuviera precisamente puesto con todo lo que ha sucedido en este país a nivel de la atrocidad y a nivel de gente llevándose de pasta que no era suya que se incidiera tan puntualmente sobre la sociedad general de autores porque creo que era una cosa que a nadie se le reconoce es decir yo ya me he comprado la novela ¿por qué tengo que seguir pagando? no, tú has pagado la novela y te llevas el ejemplar pero tú no tienes derecho a seguir fotocopiando eso y mandándoselo a todos tus amigos este país es el país más pirata del mundo yo tengo amigos que tienen ordenadores funcionando todo el puto día nada más que para bajarse cosas digo pero las ves y dices no, no, no pero las tengo las tengo ¿sabes? es como la apropiación de la obra eso hace que no puedas haber una carrera musical que no pueda haber más cine afortunadamente con el teatro no pueden pero con el por ejemplo lo del cine entre el top mantel y fundamentalmente el top mantel era lo de menos pero fundamentalmente las bajadas de internet hacen imposible entonces claro la SGAE es lo que se es un poco pues el perro cancerbero para luchar precisamente contra una cosa que está extendida y naturalizada en este país como en ningún otro que curioso con lo que les cuesta muchas veces acceder a cosas modernas pero sin embargo eso no lo aprendimos vamos no hay ningún otro país que tenga los sistemas para bajar los ordenadores y los programas para bajar más deprisa todavía sin subtítulos con subtítulos la de arriba la de abajo la serie es alucinante pero eso sucede aquí bueno yo he de decir hablando de este tema yo estoy en otra entidad de gestión que es la VEGAP que es la de artistas visuales y estoy enamorado de esta entidad de gestión de un amor profundo como de los elfos son todo elfos no no funciona muy bien tienen sus abogados tus imágenes se han publicado aquí y aquí y aquí incluso en televisiones como que sale una imagen de fondo te hacen un estudio y te lo pasan y tienen una red de abogados que exigen mi trabajo es básicamente yo cobro por la cesión la cesión de derechos de reproducción por lo cual eso es lo único que me permite a mí vivir de mi trabajo si vendiera ilustraciones como tal nadie podría pagar una ilustración que tuviera los derechos 100% eso hace que por ejemplo hayan pelotazos por ejemplo en publicidad decir mira haciendo números esto es lo que sale o sea y si tienes mucha repercusión si trabajas para una revista como el New Yorker que hacen una tirada increíble pues los números salen entonces en este caso yo estoy bastante encantado y asiento todo lo que ha dicho Luis vivimos de este derecho no vivimos de las horas de trabajo y los escritores normalmente estamos afiliados a otra sociedad que se llama CEDRO que es una sociedad que lo que te garantiza es que si la gente vamos te garantiza garantizar no te pueden garantizar nada pero se supone que si tú quieres fotocopiar mi libro tienes que pedirle permiso a esta asociación y que eso de alguna manera repercute en que yo gane cierto dinero o sea preservan los derechos de reproducción reprográfica o como se llame de la obra y yo también estoy muy contenta porque ahora que tengo 50 años creo que me subvencionan las gafas que es algo muy útil para los escritores claro sí sí creo que puedo elegir entre un par de modelos con lo cual por supuesto que los escritores somos mucho más cegatos que otro tipo de y tienen razón bueno una dos da tiempo a una última quizás soy 39 genial muy buenas tardes mi nombre es Javier y he estudiado educación primaria en el título pone maestro pero no me considero como tal estamos aquí delante de unos artistas de éxito que están en el top ten de España se podría decir y que nos han hablado pues de las distintas artes que dominan y de pues algunos han tenido un bagaje por distintos ámbitos desde cantar interpretar componer escribir y habéis hecho más o menos en conjunto una crítica a esta sociedad capitalista habéis elogiado pues lo trabajadores que sois y bueno y yo creo que habéis señalado que hace falta trabajar mucho y enfatizar la importancia del arte en la sociedad en especial en España porque somos unos piratas y yo creo que estamos haciendo una crónica perfecta una crónica un poquito sectaria pero no sé si tomarlo en serio si llega estoy esperando con función tu pregunta sí sí ya casi está yo quería decir que creo que estamos en camino que tanto desde la escuela con los niños pequeños como en la universidad aquí estamos en la ELU con estas inquietudes sobre el arte tenemos estas inquietudes y aquí va la pregunta ¿cuáles son? nos has hablado Marta del dolor ¿cuáles son las inspiraciones que os mueven y que creéis que nosotros podemos utilizar para que el arte se extienda por España? porque que puede que el dolor sea una de ellas pero a mí me parece que hay inspiraciones positivas y que pueden ayudar a que el arte realmente se convierta en lo que es que es en una expresión de lo que llevamos dentro y esa es la primera pregunta ¿cuáles son las emociones o las inspiraciones que utilizáis? y si no consideráis que es mejor partir de emociones o sentimientos buenos o positivos que también llevamos dentro y que me parece que pueden aportar mucho más a la sociedad y al arte gracias bueno yo yo vamos a ver yo creo que cada cada escritor cada cineasta cada artista plástico debería poder hacer lo que le diera la gana lo que le diera la gana y debería poder partir de eso que tú llamas sentimientos positivos o partir de sentimientos negativos yo soy una escritora crítica ya lo he dicho con el mundo en el que vivo y entonces intento fijarme en los ángulos muertos de la sociedad intento contar esas cosas que yo creo que o bien seguramente que han sido contadas pero que de algún modo se quieren invisibilizar se quieren camuflar entonces el primer impulso es crítico el primer impulso es doloroso pero por otra parte yo tengo mucha confianza en la capacidad de la palabra no para transformar a corto plazo la sociedad pero si para intervenir en ella de modo que tengo una concepción optimista de la literatura y del arte entonces luego también pienso que estamos en una sociedad donde se confunde la sensibilidad con la sensiblería donde se confunde los buenos sentimientos con la blandenguería donde se confunden pues que te diría yo las cosas bonitas de las que ha hablado antes antes Ricky con los gatitos que hacen así con la patita entonces yo quiero decir yo estoy incómoda en el mundo en el que vivo entonces si estoy incómoda en el mundo en el que vivo creo que nadie me puede pedir que me fuerce para que de repente mi visión del mundo se convierta como dirían los argentinos en una nube de pedos y en los mundos de yuppie y escriba libros para decir lo bonito que es el amor que lo hagan otros a mí no me sale pero insisto al final sí que creo que mi visión de la literatura mi visión del teatro mi visión del cine o del cine es muy optimista porque yo sí que confío o sea no en que sea útil pero sí que confío que de alguna manera pues rasque rasque visibilice esas áreas oscuras de la sociedad y muy a largo plazo esas cosas puedan cambiar yo también soy muy positivo en cuestiones de por dónde por dónde voy y si soy muy un gran optimista no me queda otro remedio claro lo que pasa que curiosamente por ejemplo los griegos que son los que se lo inventaron absolutamente todo se inventaron la tragedia y la catarsis entonces esos buenos sentimientos ¿qué son los buenos sentimientos? yo veo una buena tragedia como Antígona y ver a la Machi por ejemplo que hacía una Antígona que yo dirigí que ella hacía el creonte porque hice femenino el personaje con su hijo muerto entre los brazos al final que era una cosa terrible terrible de ver y sin embargo lo que se expandía como relación en el teatro lo que ubicaba y lo que enhebraba de alguna manera la visión del espectador te aseguro que era algo profundamente bueno entonces hay una cosa que yo creo que estoy competente de acuerdo con Marta es esa sensación de en un mundo que tiene una negrura específica y especial y que tenemos que reconvertir pero reconvertir no tapándola con buenismo no tapándola con buen rollismo no tapándola con cosas que son impostadas y que son mentiras sino preguntando exactamente por qué sucede lo que está sucediendo y de qué manera se puede cambiar es decir interpelando realmente y poniendo vuelvo a repetir lo que decía Strindberg intentando mirar allí donde los demás apartan la vista y yo quiero añadir estoy muy de acuerdo con lo que habéis dicho de hecho habéis ido diciendo las cosas que yo iba a decir creo que fue Podeler que decía que la descripción de la felicidad aburre y yo estoy muy de acuerdo Luis antes ha comentado Miguel que tiene que haber conflicto y es obvio que sin conflicto no hay narrativa tiene que suceder cosas y como dice Miguel tiene que haber el proceso de catarsis también es un proceso hacia la luz pero tiene que haber antes un poquito de submundo y de oscuridad también Tolstoy decía en el comienzo de Ana Karenina que todas las familias felices se parecen las desgraciadas lo son cada una a su manera y creo que eso ha alimentado muchísimo el arte y luego tú que vas a ser profesor de primaria yo creo que hay una metodología para la enseñanza de la lectura y para el estímulo de la lectura de textos literarios que está absolutamente equivocado y que tiene que ver con el buenismo del que hablaba Miguel hace un momento hay muchas veces que a los adolescentes y a los niños les dices lee que serás más sabio y serás más bueno y serás mejor yo a mis alumnos normalmente les digo todo lo contrario les digo lee te harás un hijo de la tal y se te retorcerá el colmillo lo verás todo espantosamente negro sufrirás tendrás una lucidez que se te clavará en el ojo como una esquirla te atreves tú eras si te quieres caer por el pozo o no te quieres caer por el pozo estamos fomentando es una enseñanza una enseñanza de la literatura que tiene que ver con lo edificante con lo bondadoso con que los cuentos infantiles tienen que ser ejemplares y con todas estas cosas que camina hacia la literalidad y que es profundamente demagógica y falsa y muy poco estimulante gracias dicho esto no tenemos más tiempo para más preguntas os lamento pero sobre todo porque a las 8 es el siguiente paso de este programa y en todo caso sí que es verdad que no podemos dejar de daros las gracias sobre todo por la honestidad con la que habéis hablado y es que al final eso siempre para qué venimos si no si se le pide algo al arte y por tanto al artista es honestidad yo creo y a partir de ahí ya juzguese como receptor lo que uno quiera pero siempre desde la honestidad creo que en vuestra ponencia también porque se habla de bueno el coloquio dado que también se habla de profesión y de hecho tenemos aquí el libro de Bruno Munari el arte como oficio que la verdad es que es bastante interesante plantearlo como oficio en el fondo habéis dicho cosas que creo que son útiles para todos ya sea como espectadores o como consumidores de arte si se me permite la expresión pero también desde el punto de vista profesional y al fin y al cabo estáis todos a punto de comenzar vuestra andanza profesional la utilidad de aquello a lo que me dedico seguramente es algo que hay que preguntarse la versatilidad como valor la laboriosidad como virtud la posición crítica y autocrítica no complaciente seguramente como una necesidad para en última instancia ser virtuoso ser honesto y es muy curioso como se cierra en cierto modo el círculo en tanto en cuanto esta mañana en el turno de preguntas salían cosas relacionadas con lo que habéis comentado vosotros se ha hablado de la censura y se decía que muy 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 limitada y muy 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 justificada y en casos quizá muy 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 extremos solamente es el momento en el que la censura pudiera tener sentido dentro del arte se ha hablado de la innovación bien y en ese sentido se comentaba esta mañana que en cierto modo romper o sea innovar tiene que ver con romper con la academia pero cuesta mucho romper con la academia y hacer algo realmente nuevo y generalmente cuando se consigue uno se convierte en académico de tal manera que también se ha hablado de la responsabilidad y esta mañana nos decía el ponente no creo que el artista cree solo para sí mismo en todo caso en todo artista late con mayor o menor evidencia cierta intencionalidad o cierta responsabilidad social de un modo o de otro consciente o inconsciente más evidente o menos y por supuesto se estaba hablando de qué es el arte quién es el artista aquel alumno de Bellas Artes que decía todavía no soy artista porque no he sido reconocido por los demás como tal bien o si el arte como decía Arthur Danto es aquello que los artistas galeristas y marchantes acuerdan que es sea como fuere seguro que quedan muchas preguntas sobre el arte la objetividad la subjetividad etcétera pero en todo caso aquí solamente estamos para despertar preguntas y hacerlo con los protagonistas del arte como han sido Ricky, Miguel y Marta a quien personalmente agradezco pero sobre todo también agradezco y quiero que cierre a Violeta que es la que ha hecho posible que eso suceda porque al fin y al cabo es ella la que con su generosidad también Patricia que ha tenido que irse pues nos ha permitido que tengamos este encuentro bueno yo no me extiendo más nada más agradecer a los ponentes se nos han quedado muchos temas yo creo que hubieran sido muy interesantes no solamente la censura la mujer en la cultura también que ha sido un tema muy candente esta última semana si el diseño si la ilustración perdón es diseño si es arte bueno muchas cuestiones ¿no? una segunda parte ¿no? sí, sí, sí como hay un debate muy abierto si hay que hacer pedagogía o no si el arte está para eso muchas cuestiones pero bueno a mí la verdad que me ha encantado escucharos y os agradezco enormemente y espero hacerlo pronto otra vez y muchas gracias a vosotros gracias a vosotros gracias gracias aplausos Gracias.